Hola, hola, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. El día de hoy vamos a hacer una lectura enfocada a todo en el amor. Mes de febrero, mes del amor. Entonces vamos a iniciar con el signo de Aries. Si aparecen algunos otros aspectos importantes que deban de saber los signos de Aries, bueno, pues los vamos a decir, pero vamos a enfocar la lectura un poquito más en el amor. Entonces, para todos aquellos de signo de Aries, vamos a ver cuáles son los mensajes que tienen las cartas el día de hoy para ustedes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice por aquí que podría haber alguna especie de reencuentro, ¿verdad? También es un reencuentro de alguna u otra manera donde va a haber algún intercambio de cosas materiales. Va a ser como alguna especie de tal vez viaje, tal vez algún regalo importante, pero va a ser como muy mutuo. Vas a estar como experimentando o teniendo de alguna forma la misma respuesta de la otra persona, ¿verdad? Entonces en este encuentro dice que habrá un hombre que intente como conquistarte como de alguna u otra manera, darte algunas señales o alguna especie de emoción como intensa hacia ti. Entonces probablemente esta persona llegue a traerte o a querer agradarte a través de algo material, ¿verdad? Esta persona busca de alguna manera tener sí como algo contigo. Entonces las intenciones de esta persona básicamente no es al 100% como algo que quiera este como compromiso. Es más como algo más, un poquito más, vamos a decirlo de alguna forma más pasional. Entonces podrá intentar llegarte o conquistarte o obtener lo que desea con algo material, ¿verdad? Regalándote algo, invitándote a algún lugar, impresionándote con algo de dinero o un regalo caro o algo así. Pero lo que busca más bien es como una noche de pasión, una noche así fuego hacia ti. Entonces el intercambio va a ser hasta cierto punto mutuo porque dice que tú también podrías desear eso, ¿no? Con respecto a esa persona. Pero esto básicamente será algo como fugaz, algo que no traerá de alguna u otra manera como compromiso o algo a largo plazo, ¿verdad? O sea, definitivamente tú, tanto como la otra persona van a estar dispuestos, va a ser un encuentro, una noche a lo mejor de pasión, una noche pero mutua. O sea, tú también deseas tenerla y él también, o sea, a su vez. Entonces va a ser algo que va a ser con el consentimiento de los dos y los dos con una idea o con una conciencia previa de que no hay un compromiso. Solamente como un encuentro o simplemente un acercamiento más físico hacia esa persona. Entonces dice por acá las cartas que ese acercamiento podría traer o podría ser como el inicio también. De alguna manera, pese a que los dos van sin un compromiso, sin una intención de tener un compromiso, ese encuentro puede darse de una forma tan fuerte, tan intensa, que pueda ser como el anclaje a generar un lazo fuerte con esta persona. Entonces va a traerte de alguna manera resultados positivos si tú tienes un interés como más fuerte con esa persona. Entonces ojalá que puedas identificar bien o no se van a mezclar mucho como sentimientos aquí. Ahorita es más como algo muy intenso y no necesariamente tiene que ser algo así como muy sexual. Puede ser también alguna salida donde la pasen súper bien, donde disfruten esa noche, esa convivencia y puedan despertar ciertas emociones así literalmente fogosas, intensas. Aunque no se llegue a culminar algo, pero eso puede hacer lo que dé pie a que se quede esa persona como que picada y así. ¿Verdad? Entonces dice por aquí que bueno, que de alguna manera mantengas siempre el límite en el sentido de que ahora sí que como se escucha, podría que te des a respetar, no el límite de el límite sobre todo de no inmiscuirte en algo más. Como no te ilusiones, como no empieces a idealizar esto para que siempre te protejas tú y siempre pienses que primero eres tú. Tus emociones, tu amor, tu todo, siempre plantearlo en ti y no perderte o deslumbrarte por una persona que es intensa. Entonces estamos hablando del elemento Aries. Esta lectura que hice del perdón del signo Aries, elemento fuego. Esta lectura que hice puede estar planteada en la persona que vas a conocer, ese hombre que va a llegar o tú puedes ser ese hombre. Pero básicamente tú vas a analizar esta lectura y a ver qué es la parte que te resuena. Si tú eres quien va a conocer o tú eres el hombre que vas a ir a declararte a alguien o así. ¿Verdad? Esto es más o menos para que tú lo analices. Entonces, bueno, si te resuelvo esta lectura y te gustó, te invito a que compartas, te suscribas y también que me comentes Aries, elemento fuego, que tan intenso podría ser en este mes del amor o que tan dispuesto estás tú a vivir tus emociones de forma intensa. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta lectura y nos vemos pronto, pronto. Bye, bye.